Chicos, si queréis ver el beso cachetada que hemos hecho para un vídeo nuevo y exclusivo Ves al link de la descripción donde pone vídeo especial No te pierdas todas las tortas y todos los besos Y recuerda seguirme porque voy a subir muchos vídeos como este en esta plataforma Oscar, está nevando Hola chicos Chicos, escucha un momento, tenía que bajar por el coche por aquí Uno en cada rueda y he bajado por la calera Mira las llaves No te creas, ¿te has cerrado solo? Sí No, ábrelo ¿Que no te he cerrado las llaves? ¿Que te las he dado a ti en la mano? Que no me has dado, ¿sabes nada? Oscar, que no ¿Que no tengo llaves yo? ¿Que Oscar? Que no, tío ¿Que te has cerrado el coche? ¿Que te has cerrado todo? Corta ¿Las tienes tú, verdad? No las tengo yo Oscar, por favor Escúchame, que no las tengo yo, ¿eh? Y no tengo copia No, de verdad, a mí no me hace gracia No, me está paseando y está nevando No me enfoques, ¿eh? Qué bonito ¿Qué hacemos? Vale Fallas técnicas, espere por favor Vaya aventura en la que vamos este hombre y yo ¿Dónde coño estamos, Oscar? Estamos en Alas Como el pollo Alas Dios mío, el sitio bonito, menos mal ¿Pero te quedo atrás? Qué bien Estamos cargadísimos de juguete No, no Yo aquí siempre descojo con los hoteles Estoy súper cariñada, tío ¿Por qué estamos solos? En el hotel ¿Cómo van a estar solos? Uy, qué frío aquí ¿Cuál es? La 10 Oh Anda Wow, wow Ah, qué copitas Está súper guay el techo y todo, súper alto Dicen que nos han dejado fuera un regalito Anda Ay, qué copitas Es muy chulo Vale, chicos Y esta es nuestra nueva habitación de una noche Porque, obviamente Solo nos vamos a pasar aquí un día Nuestra noche de Navidad, Oscarito y yo Bueno, chica, escúchame Antes de continuar con el room tour ¿Qué te pasa? Ya vas a decir algo The girl tour 3, 2, 1 ¡Claro, épico! Bueno, es súper Como ya aquí estamos yendo muy de otros tú y yo Aquí tenemos un precioso espejo enorme Gigante Al lado derecho tenemos un precioso lavabo Pero bueno, chica, qué iluminación Son los mismos champús que los del otro hotel Anda, estos son los del Selection View Después tenemos una lucha Y aquí tenemos un poquito la cal, eh O arroz A ver, la cal Pues hay un poco de cal Ande, aquí tenemos más chavillas que no habías habido visto Este es el alza bizante Un cal de aballe de quesosos Oh, estas luces como se encienden No se pueden enciender estas Y tanto, y tanto que se encienden Ajá Bueno Esto es, ya, el horario de mayores Esto me encanta Y esto tenía que ser tapado Parece que esto es lavado, ¿verdad? Sí, mira, vamos, estaba tapado Se lo perdonamos Luego tenemos aquí dos vasitos súper monos Muy cookies Muy cookies Un jabón Baño polaco Nos han dicho que podemos ir a la piscina mañana Porque hay piscina climatizada ¡Guau, chica! Hace mucho frío de esa habitación Me hace frío Yo creo que lo he puesto mal antes esto ¿Aumentar la temperatura? Aturada No, aturada no No voy a aturar ¿Voy? Le tienes que dar a uno Funciona bien Claro, funcionar Ahora sí, nois Y ahora aquí Igual tenemos otra vez Tenemos Un armario Un armario súper Uy, que me encanta Espera esto ¡Así me! Un armario donde me he colgado mi preciso abrigo de invierno Aquí ya lo hemos dejado todo así Porque somos así de chulos Estos sí, son más viejas que la mojama Pero tengo que decirte El sitio es bonito La lámpara me gusta Estoy poniendo una A ver, escúchame La lámpara La lámpara una Preciosa Se han dejado dos copitas No me pueden dejar tres Claro Si se rompe una La jodemos Una tele Que hoy podremos ver Porque estamos en España ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué guay en Nes! Me encanta que se vengan todos Nes ¡Uy! Me encanta la vida de luces, ¿eh? ¿Cómo te gustan las luces? No hay alguien que me dice Oscar ¿El qué me gustaba? La luz No ¿El qué? Me gustaban las tiendas de lámparas Pues eso, las luces Las luces me encantan Vale Bueno, ahora que ya tenemos todo perfecto ¿Qué nos ha dicho la chica? Os he dejado el cava afuera Porque claro Estamos a menos 5 grados ¡Hostia! ¡Qué frío! ¡Uy! ¡Qué bonito el balcón! ¡Ostia! ¡Qué la más grande es esta! ¿Qué le digo? ¿Hola al vecino? No sé si veis Pero ahí tengo a los vecinos Y ahí tengo a los otros vecinos Bueno, Oscar y yo Dejamos uno afuera, ¿no? ¡Oh, qué bonito! Y todo eso de ahí es Andorra No, es la seo de Oriol Vale, Oscar, ven Vamos a coger uno Sí, sí, sí ¿Qué hora quiero abrir? Chicos, LikeLion está haciendo sorteo para Navidad Vamos a sortear 15 iPhone 12 Pro de 512 GB Para participar es muy sencillo Regístrate y síguenos en Instagram Recuerda dar like a este vídeo para que sea válido El sorteo, como he dicho, es mundial Así que muchísima suerte a todos Y a participar Ya me estás arruinando esto Hazlo tuyo Ah, por cierto La comida con la suegri Me ha regalado un gorro Anda, chica Me ha regalado un aceser con tolina de cremas Porque sabe que la piel seca Y ha dicho, mira, le voy a regalar cosas a la niña Porque se me está desgamando Eso Y como mi madre es peluquera, pues normal Te ha visto la piel y los poros Bueno, bien, bien Vamos a abrir lo importante Ah, por cierto, otra amícdota Le digo a Oscar Oscar, que tengo hambre Porque aquí ya sabéis que todo cerrado Y no nos llega nada en este pueblo Y me dice, sube para arriba Que tienes para cenar Dos botellas de cabo No tenemos Vamos, chica Ella ha sido camarera antiguo para algo Sí, para abrir botellas de cabo ¡Bum! ¡Honda, chica! Y el cava se mete aquí la uña Bueno, la uña no Se mete el dedo ¡Ah, qué pago de aquí con la uña! En realidad se sirve así Bueno, chica, qué porte Con el cava Bueno, tu vestidito Increíble Venga, como yo hice una garrula Yo así, o amorro ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Qué brujitas! Y bueno, chicos Ahora vamos a descansar Ahora vamos a descansar Ya mañana grabamos otra vez Así que, buenas noches a todos Al día siguiente Bueno, chicos Buenos días Bueno, y para que sabáis una idea De dónde estábamos Mirad qué paisaje tan bonito Por favor Ya os voy a mostrar Lo que os decía De los vecinos Que nos veían todo Por cierto, mi anillo brilla Y a mí, qué bonito El hielo ni se ha descongelado Lo de los vecinos Mira Pero bueno Ahí está Andorra Ahí por ahí dentro Esto que veis de aquí Es la pseudo-hiel Y ahora nos vamos a ir por ahí Para comer Y nada más Está todo bastante nevadito Bueno, tanto no Un poquito solo Y yo me voy a empezar A poner un poco bella Porque tengo un pelo Oscarito tengo que acabar Algunos trámites Y ahora tenemos casi todo recogido Oscarito la coluna Siempre se va a dormir Y lo que más Ya sabéis Que lo que más me ha gustado De los hoteles Son los baños ¡Precioso! ¿Y esto lo tienes? Mira ¡Oh! ¡Oh! Ya son casi las 12 Nos vamos a ir a comer Y luego Andorra ¡Muy bien! Mira, no es nieve Es hielo ¡Oh! ¡Qué frío! Que quedan bien hasta con mi... ¡Ah! Felipe Mira, con mi anillo queda bien No sé, amor ¿Dónde le quiero el viento? Ya me voy contigo ¡Uy! Dios Lo ha costado Yo estoy bien, amor No tengo nada de frío ¡Hostia! Se me habrá conservado bien ¡Joder! ¡Joder! Está helado Tendrás carcha y todo Bueno, estamos en un pueblo muy bonito Que se llama Alas ¿A cuánto? A cero grados Normal Está congelado ¡Joder! Y bueno, vamos a ver si encontramos algún sitio para poder comer algo Porque ayer no cenamos A ver, cenamos en el McDonald's a las 6 de la tarde Y llegamos 12 horas sin comer nada más Bueno, chicos Me da mucha pena este pueblecito Es muy bonito Se llama Alas Creemos, Oscar y yo, que no tienen ni un puñetero cliente Y que están muriendo Gracias a la cuarentena Gracias, cuarentena, por hacer tanto daño ¡Wow! Todo viene de nieve, mi amor Me encantan las aventuras ¡De aquí, Oscar! ¡Wow! Hace fresquito, ¿eh? O sea, hasta dentro del coche Se ha elevado de este Mi amor, estaba congelado ¡Oh, apaga! ¡Oh, maquita! ¡No! 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 Se ponen en grupo porque hace frío Se ponen calentitas Bueno, están en el sol y están muy bien Por si nadie nunca haya visto una aduana Esta es la aduana de España a Andorra Y aún no hemos entrado en Andorra Seguimos estando en España Da mucho, bastante respeto esto Vale, la carretera está fatal Como estáis comprobando Y ahora vamos a entrar en la aduana de España con Andorra Y ahora sí, ya estamos dentro de Andorrito Mirad Andorra ¡Casita por fin, mi amor! ¡No, no! A ver, que hemos estado fuera tres días Tampoco... Nos encanta estar en casa Estar con Exxiv Bueno, chicos Dios, está todo congeladísimo ¡Qué bonito! ¡Vamos! Dios, qué fuerte me parece Restaurante de confianza No nos vamos a resistir En mi opinión, Don Denis como siempre Oscarito me lo ha abandonado Yo me he pedido esas torradas Y a Oscarito macarrones Le he pedido pan Bueno, chicos Y estamos por Andorra Que hemos ido a comer a Don Denis Que ahí me encanta este restaurante Nos sacan súper bien Y que sepáis Que casi me repalo Porque toda la cena Está llena de nieve Y repara un montón Y Oscar, bueno Pues casi se cae Porque es muy torpe Como es muy torpe, casi se cae y casi tira allí Pues sí, es que si se cae uno y vamos de la mano Nos caen malos dos ¿Ya hace un frío en Andorra? O sea, ya vino el frío del año pasado Ese frío que te congela Que no puedes sacar ni la mano Uy, qué bonito queda Es que yo solo saco la mano para enseñaros mi anillo Porque me encanta Es broma, siempre me pongo aquí la mano para hablar, ya lo sabéis Y nada, vamos a ir a la casita Vamos a dar una sorpresa a Aixi que le damos su regalo Y ya estamos aquí Este es el super regalazo que le hemos hecho a Aixi Mira qué bonita la camiseta de un tigre ¿Te ha gustado? Declaraciones Está bien Está bien chicos, es impresionante Ya hemos vuelto a casa, vamos a hacer muchísimos vlogs por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao